¿Qué es la venta de servicios sexuales con adolescentes? En algunos casos también de varones y ser consciente también de que existe una ley que condena expresamente y que considera delito no solamente pagar con dinero, con objetos, con regalos para tener favores sexuales a cambio, sino también promover, facilitar o ser cómplices de situaciones de este tipo. En 2012 fueron 29 las personas procesadas por este delito. En Uruguay se ha registrado un incremento de las denuncias. Se pasó de 20 en años pasados a 40 en 2011, 51 en 2012 y ya se registraron 10 este año.